Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hortado En este capítulo de Photoshop vamos a trabajar lo que son las máscaras Antes de entrar en materia, antes de empezar a explicar lo que son las herramientas La herramienta máscara es como si fuera esta reglita Yo creo que todos en nuestra infancia tuvimos una regla parecida a esta Donde uno simplemente la colocaba, rayaba ahí y obtenía pues una figurita ¿Cierto? Haga de cuenta que la máscara es esta regla Donde solo me permite ver ¿Cierto? cierta parte de la imagen o cierto efecto que está en la imagen Solo una parte, no más A ver, miremos en la parte práctica para que puedan entender mejor este ejemplo Vamos a darle archivo, abrir y vamos a abrir una imagen cualquiera En este caso pues tengo este para hacer ese efecto Recuerden también pueden aquí, pues darle aquí y arrastrarla Bien, lo que vamos a hacer primero es duplicarla Recuerden que para duplicar puede hacerlo con clic derecho o puede oprimir control J Mucho más fácil Vamos a escribir aquí con la herramienta texto Vamos a escribir por ejemplo, fuego Grande Se escribió en negro, no importa Así, ¿listo? Lo que vamos a indicarle aquí a Photoshop es indicarle cuál es la máscara ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar con una máscara de recorte Voy a poner el fueguito, o sea el texto, voy a ponerlo aquí abajito y les voy a explicar por qué Yo quiero que esta imagen, que es el fuego, tome la forma de este texto ¿Sí? No es más Voy a crear una máscara de recorte, o sea que se recorte esta imagen con esta forma Yo le puedo dar clic derecho y le puedo darle clic aquí donde dice crear máscara de recorte ¿Listo? Y ya está hecho También con alt sostenido podría darle clic aquí en este bordecito En este caso sería quitar la máscara de recorte ¿Listo? Como vemos aquí hay una flechita que me indica que esta imagen tiene la forma de la capa de abajo Que en ese caso es un texto ¿Listo? Bien, si yo selecciono la imagen, yo puedo moverla Vean, yo puedo mover la imagen Y si selecciono el texto, pues yo puedo mover el texto ¿Sí ven? Ahora, yo puedo también seleccionar las dos con shift sostenido Le doy clic a la otra para seleccionarlas Y les puedo dar clic derecho Enlazar capas Y yo puedo moverlas ambas por igual ¿Sí ven? Como ustedes quieran trabajar Esto se le llama una máscara de recorte ¿Sí? Básicamente toma la forma de lo que es la segunda capa Como la reglita para poder rayar ¿Sí ven? La reglita Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya vimos esto, hasta ahí todo perfecto Vemos que es muy simple trabajarlas Pero bueno, hay más a fondo Hay más efectos que podemos realizar Voy a llevar esta imagen Y la voy a pasar aquí Vea, a este bordecito Le voy a dar OK Recuerden, también pueden hacer eso Darle clic en archivo Abrir Y pues seleccionar la imagen ¿No? Es más simple Como quieran hacerlo Bien, de nuevo vamos a duplicar con CTRL J Y listo Para dejar una copia Pues uno nunca sabe, ¿no? La original Lo que vamos a hacer ahora Es una superposición de imágenes O sea, haga de cuenta que es un montaje Pero más que un montaje Es el efecto de la máscara que quiero pues brindar ¿Sí? Lo que ustedes pueden recortar una imagen a gusto A ver Voy a traer esta imagen de pajaritos Y la voy a pegar aquí Voy a dar Enter Muy bien Esta imagen Bueno, antes que nada Esta imagen tiene fondo blanco Y es como una silueta Vemos que todo es de negro A no ser de las hojitas A parcer de las hojitas Aparte El resto es la imagen blanca Y el resto negro O sea, yo le puedo dar multiplicar Para que se quite el fondo ¿Sí ven? Listo Hasta ahí todo perfecto Bien Si yo quiero dejar solo estos pajaritos Solo esos que están aquí Y quitar el resto Actualmente ¿Cómo lo hacemos? Vamos a duplicar esto ¿Sí? Vamos a ocultarla Actualmente ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho Rasterizar capa para poder editarla a gusto Cojo la herramienta borrador ¿Sí? Rectifico el tamaño Por ejemplo Vamos a dar clic derecho Para aumentar el tamaño Vemos que ya está grande Pero no aparece la ruedita O sea, oprimamos la tecla Bloqueo mayúscula Para que aparezca ¿Listo? Y yo puedo simplemente Coger aquí Y empezar a borrar Borrar Y leer, leer, leer Y empezar a borrarlo todo ¿Vean? ¿Cierto? Nada del otro mundo Vean Muy bien Sin embargo Hasta ahí todo perfecto Todo maravilloso Pero si yo quiero más adelante Por ejemplo Se sigue trabajando la imagen Y quiere más adelante Volver a dejar esta imagen Como estaba No es posible Porque usted ya borró Ya la imagen la edito La modificó No es posible ¿Cierto? Así que vamos a usar las máscaras Para hacer que este proceso Sea revertible ¿Listo? Vamos a borrar esta capa Con la tecla suprimir Y vamos a usar esta capa original Lo primero que vamos a hacer Es simplemente indicarle Que esta capa La quiero como tipo máscara Así que en la parte inferior Le vamos a dar clic En máscara No es más Si miramos aquí Se me aparece un nuevo cuadrito Yo puedo seleccionar Entre esos dos O bien Selecciono la imagen O bien Selecciono lo que es la máscara Esta máscara Me aparece todo en blanco Así que si yo llego a hacer Algún tipo de efecto Toda la imagen Resultará afectada Mientras que si hay algo Digamos que tenga un color negro Lo que esté de color negro No resulta afectada Me explico Por ejemplo Si yo quiero borrar Esto que está acá Y esto que está acá Yo puedo con el pincel De color negro Puedo simplemente Aumentemos el tamaño Puedo simplemente Pintar la máscara Pintar la máscara Ojo No la imagen Pintar la máscara De negro O sea Aquí yo la pintaría Si yo sé que puede ser Como un poquito confuso Esto Como así Como así Como así Sencillo Simplemente si miramos acá Al sostenido Y le damos a dar clic A esta máscara Miremos que yo he pintado Esto de negro Para Photoshop Lo que la máscara Tenga negro No lo va a mostrar Ni va a resultar Ni va a resultar Afectada por un efecto No va a hacer nada En esa parte que está negra Mientras que lo que está blanco Si me lo va a mostrar Bien sea un efecto Bien sea una imagen Bien sea lo que usted quiera Si En este caso ponemos Trabajado efectos Por eso pues bueno No puedo darle un ejemplo Con efecto Bien vean Si ven Si yo sigo pintando Todo esto de negro Significa que todo esto Se va a ocultar Porque lo que está en negro Es porque no se va a mostrar O no va a resultar afectado Si ven No es más Eso es ya Si ven Y me quedó la imagen Pues en este caso Pues ya recortada Ustedes dirán Bueno bueno Hasta el momento No hizo nada Que no hiciera el borrador O sea Hasta ahí todo perfecto Pero pues ¿Cuál es la diferencia? Que si yo deseo Los pajaritos Que estaban aquí abajito Yo puedo ahora pintar Mi máscara Pero la pinto de blanco Si O sea Recordemos Si es negro No me lo va a mostrar Pero si es blanco Si lo va a mostrar En este caso Yo pinto de blanco Vuelve otra vez A mostrarme todo lo que había Si ven Entonces las máscaras En ese sentido Lo que es recortar Lo que es pues modificar Digamos Zonas De una imagen Es perfecto Es maravilloso Si usted necesita algo Que no estaba Simplemente pinta de blanco Y listo papá Ya quedó ¿Listo? Control Z Aquí bueno Lo que ustedes pueden hacer aquí Sería pues Alterar su tamaño Y dejarlo digamos Por allá al fondo Que sean bonitos los pajaritos ¿Sí? Nada del otro mundo Si miramos aquí por ejemplo Acá tenemos una cadenita también Al igual que lo que vimos En el efecto pasado Significa que si yo muevo esto Se mueve La máscara Y se mueve la imagen Si yo quito esto Ahí ya solo se mueve O la máscara O se mueve solo la imagen ¿Listo? Así que procuremos Que siempre estén enlazadas Bien Hasta ahí Todo perfecto Qué bonito Maravilloso Vamos a ver otro efecto Que en este caso es Este que está acá Vamos a pasarlo otra vez aquí Vamos a abrirlo Y listo Lo que yo quiero hacer Es hacer un efecto No hacer un recorte Ni un quitar Ni nada Yo quiero hacer un efecto ¿Sí? Por ejemplo ¿Qué efecto quiero? Si ustedes miran esta imagen Esto es en el parque Jaime Duque Cercano a Bogotá Bien puede Vayan a ser hermoso Ir allá Esta imagen Quedó sin color O sea quedó Ahí pálida Como casi blanco y negro Quedó muy bajita en tonos ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer Es por ejemplo Si yo llego a hacer Control U O tono y saturación ¿Sí? Y yo aumento la saturación Vea Yo aquí le puedo dar Mucho más color a la imagen ¿Sí? Yo quisiera hacer Por ejemplo eso Pero solo se lo quiero hacer A la bandera Solo a la bandera Entonces ¿Cómo vamos a hacer? Primero dupliquemos Control J Y ocultemos la original Lo que quiero hacer Es hacer un efecto Que se encuentra acá Llamado Capa de relleno O capa de ajuste Démosle clic Y tenemos muchos efectos Que ustedes pueden probar Como tarea Van a probar Van a pues practicar Muchos ejemplos De los que están acá En este caso Queremos tono Saturación Al darle clic Automáticamente se me crea Una capita Con una máscara Y un efecto Independientemente De que quiere usted Pues ahí lo puede modificar Y esta ventana De propiedades Que en caso De que no les llegue A aparecer Voy a cerrarla Simplemente damos Ventana Propiedades No es más Y pues yo les aconsejo Que la traigan por acá Y la pongan ahí Nada del otro mundo ¿Cierto? Bien Recordemos Si está en blanco Todo Significa que todo Se va a modificar O sea Si a esto En propiedades Yo le llego a cambiar Digamos el color Vean Todo se va a modificar Toda la imagen Se modifica Y yo no quiero eso Yo solo quiero Modificar la bandera Entonces yo tengo Una solución Pintamos Todo de negro ¿Cierto? Todo de negro Para que solo se modifique La bandera O simplemente Pintamos la banderita De negro O sea No se va a afectar La bandera Pero si le damos Invertir Ya solo se afecta La bandera Y no el fondo Si un poquitivo confuso ¿No? Pero bueno Vamos a hacerlo Para que lo veamos En la práctica Por ejemplo Recordemos Si todo está blanco Todo se modifica Yo voy a pintar esto Con el pincel Y voy a indicarle Aquí en Photoshop De que quiero Excluir mi bandera O sea Yo no quiero que esto Se pinte Vamos a pintarlo así A grandes rasgos Muy feo Muy ordinario Que se salga Pero solo por un ejemplo Que yo quiero hacer Lo ideal es que ustedes Vayan modificando El pincel Sus tamaños Hasta encontrar uno adecuado Para que se vayan Por el bordecito ¿Listo? A ver Vamos a darle Alt Y clic a esta máscara Vea lo que he pintado ¿Cierto? Voy a terminar de pintar esto Para indicarle A Photoshop De que esta bandera No va a resultar Afectada Vamos a Alt No va a resultar Afectada Si le llego a hacer Algún cambio A ver Si yo hago algún cambio Vea Todo sufre efecto Menos la bandera Si ustedes miran Esto es lo que yo acabo de pintar Pero eso no me sirve así Yo no quería eso Así que simplemente Le voy a dar Un clic a la máscara Y voy a oprimir Control Y Por favor Miren la máscara Y voy a oprimir Control Y Vea Se invirtió la selección Si ven Control Z Y miremosla acá Control Y Y ahora Todo lo que Antes No se iba a modificar Ahora si se modifica O sea En este orden de ideas Si yo le hago El efecto Tono y saturación Se va a modificar Solo la bandera Vea Solo la bandera Ahora si Yo le puedo dar Aumentar saturación Que se vea con buen color Y si quiere Le puedo aumentar Pues un poquito Lo que es La luminosidad La voy a aumentar Un poquito Para que ustedes vean Este borde asqueroso Y feo Que apareció por acá Porque pues En este caso Yo no fui para nada pulido Si vea Se ve feo Cierto Ahora Con la máscara Ya dice El efecto Ya el efecto Está bien El color me gusta Se ve un buen color Buena saturación Ahora La máscara Vamos a darle Doble clic Y voy a darle Desvanecer Voy a aumentar Aquí el desvanecer Hasta que obtenga Un efecto deseado Si ven que ya se desapareció Este borde feo Ojo No quiere decir Que hagan siempre La selección asquerosa Como yo hice Así rápida y fea No Ojo Quiere decir De que sean Un poquitico Más pulidos Y los errores Que tengan Lo pueden desvanecer Con la herramienta Pues desvanecer Si en realidad Lo que está haciendo Photoshop Es simplemente Difuminando el borde No más Eso es lo que está haciendo Si ven Y listo Ya quedó Vea O sea Tenemos una máscara Que me hace un efecto Solo a una zona De una imagen Y en el caso De que yo no quiera el efecto Simplemente desactivo La máscara No es más Si ven O sea El efecto Ya no queda permanente Si no queda solo por una zona Y cuando yo quiera activarlo ¿Listo? Bien Por último Vamos a ver un efecto Ya esto es lo máximo En Huarachas Por decirlo así Que es esta imagen Esta imagen muy bonita Esta imagen es de mi mujer Pues la toma Ahí mismo en el parque Jaime Duque Y lo que queremos hacer Es un efecto Que no esté En las capas de ajuste Por ejemplo Yo quiero difuminar el fondo Quiero desenfocarlo más ¿Cierto? Sin embargo aquí no hay ninguna herramienta Que se llame desenfocar Digamos desenfoque gaussiano No está ahí Entonces ¿Qué podemos hacer? Dupliquemos la capa Por si las moscas ¿Cierto? Uno nunca sabe siempre Dupliquen la capa Por si algo Y lo que vamos a hacer Es darle Clic derecho Y le vamos a dar Convertir en objeto inteligente Este objeto inteligente A pesar de que suena como Wow ¿Inteligente? Yo no lo hice tanto ¿Qué miedo? No Tranquilos Esto es lo de objeto inteligente Simplemente es que el efecto No me lo aplique a la imagen Sino aplíquemelo en una máscara A ver ¿Cierto? Ya como que Uy, uy, uy Está hablando ya con otros términos Seleccionemos la capa Con el objeto inteligente Y vamos a darle Filtro Desenfocar Desenfoque gaussiano ¿Listo? Vea como se desenfoca Digamos Desenfoquémoslo harto No se preocupen por eso Harto Ordinario ese desenfoque ¿Cierto? Si miramos aquí Se me crea Una máscara ¿Sí? Y se me crea El efecto La máscara es para indicar Donde quiera aplicar el efecto Eso es la máscara Que es lo que hemos visto En todo este capítulo Así que simplemente Si yo quiero modificar El desenfoque Le doy doble clic A desenfoque gaussiano Y puedo modificar El tipo de desenfoque En ese caso Yo quiero hacerlo harto Para que no tenga harto La diferencia Ustedes pues lo harán Pues un poquitico Más teneo O a su gusto Como ustedes quieran Recuerden Estas imágenes Están en la descripción Del video Por si quieren descargarlas Y practicarlas Con ellas mismas Bien Seleccionemos En este caso La máscara Y ahora Si ustedes ven El desenfoque Se aplica en toda la imagen Esto es sencillamente Porque todo está en blanco No hay ninguna zona excluida En este caso Yo quiero excluirla A ella Y con su respectivo tronquito Que es donde está sentada Así que simplemente Con el pincel Color negro Y pues un tamaño Un poquito más grande Más grande Dije Por ahí Voy a excluirla A ella Vean La voy a excluir Obviamente Hacia primera Eso se va a ver feo Igual Voy a decir Ahorita voy a hacer Una selección Pues un poquitico Ordinaria Para indicarlos Como arreglarle Como arreglar la imagen Después de haber hecho Esta selección Vean Un poquitico Ordinaria Solo hice el croquis Porque después Seleccionando Mi máscara Con alt Y clic Yo puedo luego Colorearla por dentro Así no se me queda Ninguna zona En blanquito Ninguna Así Perfecto De nuevo Alt, clic O pueden dar clic En la otra capa Como quieran Listo Como vemos La zona está excluida Si ustedes ven aquí Este bordecito Vemos como se ve La diferencia Entre esto Que está desenfocado Y esto Que no está desenfocado Listo Ahora ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer En este caso Es lo mismo Que hicimos ahorita Que es el famoso desvanecer Seleccionamos acá Doble clic a la máscara Y podemos darle Aquí en desvanecer Bastante desvanecer Para que se vea bien El efecto Hasta ahí usted dice Bueno, ven Bacano, chévere No conocía Chévere Pero si miramos acá arribita Se ve como que Esta parte de acá Como que no cuadra mucho Cierto Así que le vamos a indicar A Photoshop De que eso Que está muy pegadito A ella También quiero que se desenfoque O sea No me lo excluya Si No me lo excluya Si miramos aquí Esto debería ser más blanco Para que no me lo desenfoque Para que no me quite El desenfoque Perdón ¿Listo? Así que démosle clic aquí A la máscara Y vamos a pintarla De blanco Aquí por ejemplo Todo esto de blanco ¿Sí? Y él debería Enfocarme mejor En esa zona A ver Configuramos un poquitico Más pequeño Digamos así Por ejemplo Esto Todo esto de acá Debería enfocármelo Un poquitico mejor Lo que pasa es que La imagen es un poquito grande Y el efecto Sigue un poquito después Así que practiquemosla por ejemplo Acá ¿Sí? Así por ejemplo Ahí debería enfocarme un poquitico mejor En lo que es la imagen Si no sé Estoy muy cerquita Y por eso no se alcanza a ver bien Pero si yo lo hago por ejemplo aquí ¿Sí ven cómo se desenfocó? Es porque en este caso estoy pintando esto Así que es todo lo contrario Control al Z En mi caso se demora un poquitico Pues porque el computador No es que sea el último En Guarachas Así que se desenfoca Su desenfoque se demora bastante ¿Sí? Digamos yo lo aquí No ha soltado el click Por ejemplo Al soltar el click Aquí se demora un poquitico Photoshop Porque la imagen es muy grande Y pues el desfoque Que tiene que hacer También es pues Tiene que ser más perfecto Si digamos Si este tronco está enfocado Pues yo hago todo lo contrario Vamos a excluirlo con negro Y yo puedo seleccionar aquí Esto pintarlo de negrito ¿Sí? Y listo me quedaría Tengan en cuenta En el tamaño del pincel Que la dureza ojalá tenga toda Porque si la tiene aquí en cero Va a ser muy difuminado En el bordecito Y pues no me va a dar Un efecto deseado ¿Listo? Bien Eso es lo que ustedes Pues básicamente van a hacer Van a practicar de esta manera Y van a probar nuevos efectos En este caso Yo he probado con un objeto inteligente Para realizar un efecto Que no se encuentra en esta zona Pero por ejemplo Si ustedes ven aquí a ella Ella se encuentra un poquitico Digamos como oscurita Si ustedes quieren aclararla Sería tono y saturación Que se encuentra en esta zona de aquí Todo en saturación Que fue lo que vimos ahorita ¿Listo? Así que pueden practicarlo O incluso Si ustedes se acercan acá Pueden incluso Pues mejorar las uñitas de ella ¿No? Pintarlas Ay, ojalá no me pegue Pero bueno muchachos Eso sería básicamente Lo que son las máscaras Así que pues pueden practicar Proven con nuevas imágenes O imágenes suyas, propias Esta imagen pues es grandita Y es grande Tamaño de imagen Si vemos aquí en píxeles Es de 6,000 por 4,000 Así que los efectos Pues por eso se están demorando Por eso se demora un poquitico Ustedes pueden probar Con imágenes pues más pequeñitas Pero pues así mismo Los efectos Pues bueno La calidad de la imagen Pues no le exijan mucho Si la imagen es más pequeña ¿Listo? Ideal, ideal, ideal Por ejemplo Full HD para arriba 1920 por 1080 ¿Listo? Que los celulares ya toman Digamos de 4,000 por 2,000 Por ejemplo Así que muchachos Practiquen Ojalá puedan compartir Esos efectos Que ustedes han hecho En la página de Facebook Pues para que otras personas Puedan verlo Y puedan ver los efectos Que se pueden realizar Con esas herramientas ¿Listo muchachos? Les hablo Dos sin hurtado Espero que tengan Un excelente día Y puedan comentar el video Cualquier duda o pregunta Para que ustedes mismos Puedan complementar el video Y responder las duditas ¿Listo? Y si puedo Pues bueno También les puedo contestar dudas Que tengan un excelente día muchachos Hasta luego